En directo desde el patio cultural del Ministerio de Cultura y Turismo para dar paso a este lanzamiento de la convocatoria del Encuentro Mundial de la Llamerada 100% Boliviana 2017. Saludamos la presencia de nuestra hermana, la licenciada Bidma Aranoca, Ministra de Cultura y Turismo. Saludamos la presencia del doctor Federico Estrada, presidente de OVDEFO. Saludamos al fundador y fiscal general de OVDEFO, doctor Enrique Cosider. Saludamos la presencia del licenciado Napoleón Gómez, fundador de OVDEFO. Saludamos también a la hermana Catalina Prado, vicepresidenta de OVDEFO. A los miembros de la Organización Boliviana de Defensa y Difusión del Folclore. A nuestros amigos de la prensa, muchísimas gracias por visitarnos y estar presente en este acto importante. Hermanos, hermanas, la Llamerada es una de las danzas más antiguas de nuestro folclore. Original, su nombre original en idioma Aymara es arhuani y amero. Es patrimonio cultural y material del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante ley número 136 del presidente Evo Morales Aymar. Se va desde épocas prehispáticas, describiendo una actividad concreta del hombre andino, la del pastoreo y el reo de llamas que trasladaban cargas en sus lomos con productos que se comercializaban e intercambiaban en otras regiones. Hermanos, hermanas, damos inicio a la conferencia de prensa. Con las palabras de bienvenida a cargo del presidente de OVDEVO, nuestro hermano Federico Estrada, lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. A nombre de OVDEVO, quiero dar un buenos días a todos los presentes. Quiero dar la gran bienvenida a nuestra ministra de Cultura, Vilma Lanoca, a autoridades del ministerio, también en especial a la prensa, oral, escrita y televisiva, a los hermanos folcloristas, estoy viendo acá la asociación con los folclores del poder, estoy viendo también a los abordadores, al sindicato gráfico La Paz, también a la Federación Departamental de los Santos Políticas del Bolívar y la Paz.